¿No se extraña un poco por qué el señor Patata es tan cabronazo? Señor cara de papa en Latinoamérica. ¿Y si es el primer muñeco favorito de Andy? Buzz Lightyear reemplaza a Woody. Woody había reemplazado al señor Patata. La historia se repite. Claro que a ti no te preocupa. Has sido el favorito de Andy desde la guardería. Desde la guardería. ¿Y antes? Era un puto bebé. ¿Y los bebés no tienen juguetes? A Molly, la hermana de Andy, parece que le gusta mucho el señor Patata. Es un muñeco para bebés. El primer señor Patata que se comercializó fue en 1952. Evidentemente es una versión posterior, pero me cuadra mucho en los gustos de un niño. ¿Qué le puede ir gustando? Pues primero un muñeco mucho más simple, algo más preescolar. Luego te pase a gustar un vaquero. Y luego un hombre espacial. Tiene que tener alguna explicación que el señor Patata sea tan hijo de puta en toda la película. Disfruta muchísimo del sufrimiento de Woody. Y además el señor Patata no es un juguete cualquiera en el cuarto de Andy. Tiene un estatus. Es un poder del que a lo mejor se está aprovechando porque lo tenía antes. Es claramente el líder de la oposición. Un personaje quizá que solamente el matrimonio y los hijos son capaces de acabar con esa sed de venganza. ¿Qué os parece esta teoría? Macabra. ¿Sólo podría salir de una mente enferma como la tuya? Gracias. Tengo una duda sobre Sid, el papel del niño malo. ¿Es un niño maravilloso? Es un chaval súper apañado. Bueno, por supuesto, tiene un montón de inquietudes muchísimo más que el imbécil de Andy. Una clarísima vocación médica. Tirujano. Es un genio de la biotécnica y de la genética. El cruce de especies es el que le devuelve a su hermana su muñeca con una cabeza de pterodáctilo. Súper creativo. O sea, para mí es como el Jordi Cruz. El bueno, el de Art Attack. Me encantaba que podía ir solo a los recreativos. Esa independencia iba solo al Pizzo Plane. Todo lo que gana el marciano con Buzz. Ojo, dos monedas, tres juguetes. La suerte le premia. Porque es una buena persona. Es una buena persona. Es el protagonista de la película. Es una víctima del sistema. Porque luego en la tercera aparece como basurero. ¿Se podría decir que el de la tercera, el basurero de la tercera, ese es el chico? Yo creo que sí. Yo creo que está confirmado, ¿no? Buzz Lightyear es gilipollas. Todos los juguetes empiezan así la primera vez que salen de la caja. Creo que salen creyendo que son y tienen que aprender. Según lo que vaya viviendo con el resto de juguetes, la casa a la que le ha tocado, el niño que le haya tocado. Yo creo que ahí va desarrollando un poco la personalidad. La vida del juguete empieza cuando lo sacan de la caja. ¿Qué pasa con Olor Sopi? Es que yo tengo una teoría con Olor Sopi y es que él realmente ya había sido sacado de la caja. Sí. Si te fijas, él sale muy fácil y se le ve detrás como el cordón que ya lo tiene como suelto, el cordón que siempre ata al juguete a la caja. Y luego está el emperador Zur, que si recordáis sale de la caja así como con el puño. Entonces, está vivo y está dentro de la caja. Pero si te fijas, el emperador Zur está en una montaña de juguetes que han sido devueltos porque están como en oferta. Lo devolvieron. Muy bien, Sawick. Tan loco como nosotros. Sawick está en el programa, correcto, ¿eh? ¿Qué life action de Toy Story? ¿Qué life action? Pues es la película entera. ¿Cómo entera? Entera, plano por plano, hecha con juguetes de verdad. Me da mal rollo eso. Pero con un nivel de detalle. La verdad es que me da miedo. Sí, da un poquito de mal rollo. Como se dice en el internet ahora, cringe. Porque los muñecos, bueno, son muñecos y todavía vale. Pero los niños. Sí. Así también. Es un niño de verdad, claro. Con camiseta y con todo. Pero no es en plan como una de estas fan movies en plan de Star Wars que son la polla, que son cojonudas, que son de Harry Potter. No, no, no. Mueve Woody y se ve el alambre moviendo la mano. Es lo más cutre del mundo. No hay esto motion ni nada. Porque os gusta mucho Toy Story 2, ¿verdad? Pues sabéis que igual casi no la veis por culpa de un maldito inútil. Que casi borra toda la película. Llevan como ya 10 meses de producción por ahí. Va un tío que dice, bueno, vamos a repasar esta escena. Y dice, uy, ¿dónde está el material? En Pixar tenían como una política de todos los empleados tienen todos los permisos. Pues si tienen que recuperar una escena, hacer una cosa, todos pueden hacerlo. Como todo muy amigable. ¿Qué pasa? Que debe ser que alguien se confundió. Y en vez de borrar una carpeta o lo que fuera que quería borrar, eliminó todo el sistema de Toy Story 2. Se había eliminado prácticamente toda la película. Pero al mensaje de seguro que quieres borrar Toy Story 2 le has dado que sí también. Además me gusta mucho porque tú ves los making of de Toy Story que se hacen bromas. Están ahí en la oficina, están tocando la guitarrita, uno durmiendo en una gafita graciosa. Es como, ese día no se reían tanto. Hay que darle las gracias a Gali Sussman, una mujer que decidió tener un hijo. Pues la mujer había dado a luz, entonces claro, tenía que estar en casa con su bebé. Y entonces Pixar dijo, vale, vamos a mandarle un equipo a esta animadora. El teletrabajo. Cogieron todo el material que tenían, lo envolvieron de la mejor manera posible, lo metieron así en un coche con todo el cuidado del mundo, porque claro, es que ahí van 100 millones de películas. Imagínate la cara con la que tú vas a Disney y les dices, que he perdido la maldita película entera. Un último mensaje a Latinoamérica de la temporada. Cuando Bush pierde ahí su conciencia, ¿no? Y entonces hay que resetearlo y aparece con diferentes voces. En la versión original aparece con un castellano perfecto. Pero en Latinoamérica... ¿Te imaginas que hubiera lanzado Bush un onda vital o algo? Un español al más puro estilo gallego... Forzando a Isla. Me he estrellado. Le dice Woody, tío. Y nosotros, bueno, decidimos hacer otra versión. ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo? ¿Amigos? ¿Somos amigos? Me debo de haber estrellado y se me ha borrado la memoria. La gente en Latinoamérica lo que estará pensando es sobre esta versión. El mensaje que yo quería mandar con esto es... Joder, cómo mola el doblaje, ¿no? No es una pelea, no es una batalla, aunque vayamos ganando nosotros. Pero vamos a querer nuestras versiones y a amarlas todos juntos, ¿no? Me encanta Perdigón. Tío, es encantador. ¿No os parece encantador? Es la cosa más mona de la historia. Recordemos que es un juguete. Pero si fuera un animal, el animal más veloz del universo, que se pone mano a mano con un avión comercial, que he buscado qué velocidad necesitan, ojo, casi 300 kilómetros por hora. Y tú dirás, no, pero está en rodaje, rodaje, una polla como una olla. Según Caen, Jesse y Woody, justo ya se va. O sea, que 300 kilómetros por hora, velocidad... Y sin pilas, ¿eh? Y sin pilas, ¿no? Es puro algodón. A lo mejor en Toy Story están todos muertos. No, hombre, no. No. Oh, sí. El objetivo de los juguetes es hacer feliz a un niño jugando con ellos. Sin embargo, es el único momento en el que no interactúan con los otros juguetes. No se expresan. Quizá han perdido su vida en ese momento. La sonrisa que tiene Woody es un poco inquietante. Como la Mona Lisa. Y Booth. Y Jesse, también la de Jesse. Es como de enajenación mental. A menudo, los seres humanos, cuando mueren, desarrollan una liberación de endorfinas que hacen que su vida acabe con una expresión como de satisfacción. Los niños no juegan bien con los juguetes, son bastante borricos. ¿De verdad son felices por estar jugando con los humanos o es que están disfrutando del simple hecho de sentirse muertos? Primero de todo, para estar muerto hay que haber estado vivo. Que tienen hasta cosquillas. ¿Cómo que cosquillas? Es algodón. ¿Los juguetes son inmortales? Igual se muere. ¿Qué pasa con los demás juguetes? Tienen que ver cómo Andy juega con el cadáver de su amigo y le hace hacer el ridículo. Si Woody se cae, sufre. Cuando desconectan, no sufre. Y te pregunto yo, ¿un muerto sufre? Pero luego se resucitan. Exacto. ¿Pero a través de qué? Son juguetes, tío. ¿A mí qué me cuentan? ¿Está mal hecha Toy Story 1? No, hombre, no. Toy Story 1, por ejemplo, ya sabéis lo de que los niños son todos del mismo niño, ¿no? No sé nada de eso, pero me interesa. Como era tan difícil modelar humanos. De hecho, si os fijáis los humanos como caminan en la 1 y la 2, caminan súper mal. Parece el Tomb Raider, un videojuego súper cutre. Porque consumía muchos recursos. Y si os fijáis en el cumpleaños de Andy, todos los niños que aparecen son Andy, con ropa diferente. ¡Ay, qué bonito! A Sid lo cambiaron un poco, pero también es muy Andy, ¿eh? O sea, son muy, muy parecidos. A Sid, entre que le ponen aparato y una risa así más extraña y tal, parece que ya no te comes al mismo Andy. Muy parecido. Aunque igual eso es porque la madre, cuando abandonó a Emily y ahí empezó, ya se convirtió en una persona horrorosa. Luego tuvo una familia, que fue la familia de Sid, y le abandonó también, ya me lo creería, de la madre de Andy. El corte de Ritero Revival. Divierte, enseña y traumatiza. Yo voy a hablar de que Buzz Lightyear es tonto. No estamos haciendo promo de nada de ahora. Buzz Lightyear es gilipollas. Es que no solamente eso, es que la gracia del personaje es que lo sea. Y van a intentar desesperadamente que sea tonto, ¿no? En la primera película es absolutamente ignorante del mundo en el que vive. ¿Estás seguro de que ese carguero espacial regresará a su puerto de origen en cuanto se libere de sus provisiones? Segunda película. Ya es un héroe, ¿no? Pues tenemos que meter otro Buzz Lightyear que sea gilipollas y que te da un cinturón, ¿no? En la tercera vuelve a ser otro héroe. Pero es que como de héroe no tiene la suficiente gracia, pues le tienen que volver a hacer gilipollas. Entonces le tienen que resetear para que vuelva a ser tonto. Me debo de haber estrellado y se me ha borrado la memoria. Y ya. En la cuatro se inventan una movida. Que si la voz interior... Sí, pero no le cambia nada. Es tonto porque es tonto, pero eso no tiene ningún sentido, de verdad. Como trataron a Gus es lo que más me duele de la cuerda. Uy, ¿qué serio te has puesto? Mucho, mucho, de repente quería confesarlo. Eso me ha salido... Está Miguel llorando, esto para el podcast. Está Miguel llorando ahora mismo, se está yendo al baño. Está bastante claro que la madre de Andy era la dueña de Jessy. Nunca le han puesto un nombre a la madre. Señora Davis. Siempre han intentado ocultar el nombre. La historia que nos cuenta Jessy es que la abandonan. La dueña pierde los intereses, pues, de esos muñecos de vaqueros. Pues por intereses que, por cierto, concuerdan mucho con la edad de la que podría ser la madre de Andy. Lo que ya me parece una prueba evidente de todo esto es el sombrero. El sombrero de Andy no es un sombrero de chico y no es un sombrero como el de Woody. El de Woody es muy claramente marrón, con sus hilos marrones también. Y el de Andy es rojo, como el de Jessy, y tiene una cinta blanca que claramente se le han retirado. Le falta la cinta blanca que tenía. Es claramente el sombrero que tenía Emily. Esta Emily sería la madre de Andy. Jessy, cuando acaba en la casa de Andy, no reconoce a la puta que la abandonó. Bueno, hombre... Pasó mucho tiempo. Si muy pocas veces nosotros podemos ver el rostro de la madre de Andy, pues, un muñeco que está metido en un baúl... Pocas veces. ¿Qué pasa con el padre? ¿Dónde está el padre? Igual Woody no era un juguete que se le regaló a Andy directamente. Igual Woody es que era un muñeco del padre. Pensad qué sentido tiene que Woody, que es un muñeco como de los años 50, se lo hayan regalado, porque sí, a un niño. Igual el padre lo tenía como una pieza de colección. Igual era el juguete del padre que acabó heredando. Andy lo hereda cuando ese pobre padre fallece. Igual fallece en acto de servicio porque ese padre era un policía. ¿Policía por qué? Y por eso a Andy le gustan tanto las figuras masculinas fuertes de autoridad, como un sheriff o un guardián espacial. Pero Miguel... Como los soldados, como los juguetes favoritos siempre son gente fuerte que pertenece a las fuerzas del orden. ¿Y si esta pelea entre Woody y Bus simboliza a esa pobre madre que en algún momento igual conoce a otro hombre y empieza a rehacer su vida con él? Andy tiene que aceptar eso, pero al principio le cuesta. Entonces, ¿qué pasaría? Pues esa figura que representaría a su padre biológico, al principio no aceptaría esta nueva figura masculina en la casa, pero poco a poco tendría que ir haciendo las paces con él. ¿Y si es eso lo que pasó?